Con el señor Héctor García, hablemos sobre el mes de diciembre, que nos puede hablar usted acerca de este mes donde toda la familia pues obviamente se reposa. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a todos los televidentes de TV San Marcos en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo a esta hora. Hablar de diciembre es hablar de un mes muy especial. Recuérdese de que ya es el último mes del año. Es el mes donde existen las celebraciones tradicionalmente. Como siempre se celebra lo que es la navidad que es el 24 de diciembre. También se despide el año que deja muchas cosas buenas. A algunos, a otros les deja cosas malas pero que es el fin de año el que se celebra y la venida de un nuevo año que uno desea pues lo mejor, la prosperidad para todos los amigos de todo el mundo. Y hablar de Navidad pues es hablar de lo que son las celebraciones. A veces algunos pues celebran de una manera, otros de otra. Hay fiestas y hay ferias. Las fiestas se celebran en lo religioso. Las ferias y las celebraciones se hacen como los amigos y de repente pues en otras reuniones sociales. Pero si es importante buscar las cosas de Dios porque es bonito iniciar un año, un año nuevo pero con una vida nueva. Empezar de cero, iniciar pues una nueva vida ya dejando algunos malos hábitos que nosotros a veces tenemos. Y eso es importante y eso es agradable para Dios y es importante que ya en este siglo busquemos las cosas de Dios porque recuérdese de tantas cosas que se están viendo en todo el mundo. Y hay cosas que se están dando que están escritas en la Biblia y que nosotros todavía no lo creemos. Todavía no hemos hecho un alto a pensar qué es lo que está sucediendo en otros países. Si usted se da cuenta, han habido maremotos, terremotos, han habido guerras, han habido cosas que en realidad no se encuentra la forma como analizarlas. Pero también se dice en la Biblia que haberán enfermedades incurables también. Ya estamos viendo esas cosas. Se dice que no haberán padres para hijos ni hijos para padres. También se han visto estas cosas, están viendo cosas que se están observando y que estamos viviendo que de repente están escritas en la Biblia. Y nosotros no acatamos ese tipo de situaciones al cual pues es importante que hagamos un alto para poder pensar en cosas buenas en el año venidero. Y eso es lo que yo pudiera decirles para que todos podamos hacer y que busquemos esa hermandad, busquemos esa forma como llevarnos mejor con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Que eso es muy importante hacer algo en esta vida, pero de bienestar para toda la ciudadanía.